El Sindicato de Vialidad Nacional 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 Ahí tuvimos más de 1500 compañeros que por distintos motivos se fueron y muchos de ellos fueron apretados por esa cuestión de que para que no parezca un despido los terminaban apretando para que hagan un retiro voluntario, ¿no? No fue... Entonces hubo muchos despidos encubiertos en el anterior gobierno ¿No fue la época de cuando Alejandro Bercovi también denunció autopistas del Curro que denunció a Dietrich y a Iguazel? Fue la misma gestión, fue la misma época Ahí no solamente tuvimos los despidos, tuvimos el cierre de las escuelas técnicas tuvimos, bueno, todo lo que pasó con el tema de la obra pública que fue un desastre, ¿no? De la ley de las PPP que eso se pudo revertir hasta generar una empresa paralela a Vialidad Nacional cedo estatal que al día de hoy existe y que, bueno, es un claro sesgo privatista que nos dejó la anterior gestión y que hay que trabajar para esa actividad ¿Eso es lo que se dio acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, Fabián? Lo que se dio acá en la ciudad autónoma, bueno Nosotros lo que tenemos acá en la ciudad autónoma son los ingresos el del acceso oeste y el del acceso norte esos ingresos están bajo las concesiones, digamos, prorrogadas ilícitamente por el gobierno de Macri y Dietrich en la ciudad de Buenos Aires sino después está AUSA que esa es la empresa del gobierno de la ciudad, ¿no? Recordaba lo que pasaba con un trabajador que estuvo enfrente a Canal 7 en la calle Libertad Sí, Figueroa del Corte ahí donde fue atropellado y uno de dos agentes de Vialidad no sé si era de Vialidad o de qué empresa uno resultó muerto Sí, sí, la verdad es a ver, siempre nuestras tareas están expuestas justamente al riesgo de la tarea de la ruta no era un empleado de Vialidad el que ocurrió la situación pero bueno, digamos, siempre los trabajos expuestos a la cuestión vial tienen mucho riesgo nosotros hoy estamos pidiendo normalizar esto porque bueno modificamos el convenio colectivo de trabajo nos incluyeron en la ley de presupuesto de este año vigente estamos incluidos en el descongelamiento de vacantes y queremos aclararle no es que queremos o el Estado necesitaría que quise más gente pero este no es el caso estamos pidiendo regularizar trabajo porque obviamente con todos estos discursos que hay destructivos del Estado siempre nos pegan y lo que nosotros estamos planteando es regularizar la situación de compañeros y compañeras darle y recuperar el rol que tiene Vialidad fundamental porque es la joya de la abuela es el presupuesto más grande de obra pública de la Argentina y es un botín por el que vienen las empresas y queremos regularizarlos justamente para eso para darle al Estado más poder, más jerarquía y poder llevar a cabo nuestras tareas y controlar también las tareas que terminan siendo contratadas Claro Fabián, ¿y hay algún reglamento o alguna ley que indique el tiempo que puede estar un trabajador en estas condiciones para ya ser pasado a planta permanente? ¿Existe eso o es indiscriminado? Existe, en el convenio colectivo de trabajo hay un artículo específico que habla de que todos los trabajadores durante el primer año están sujetos a los informes de los superiores y que pasado el año pasan a planta permanente automáticamente Esta es una cuestión que hay que resolver porque el Estado termina siendo el primer precarizador de trabajo Así que eso genera mucha susurra ¿Tiene un plan de lucha establecido, Fabián? ¿Tiene un plan de lucha establecido? Nosotros tenemos un plan de lucha que venimos desarrollando digamos desde el principio de año lo que pasa es que lo íbamos haciendo intermitente a medida que iban avanzando las cosas nosotros cuando veíamos que se trababa algo volvíamos a plantarnos en la calle hoy tenemos una primera decisión administrativa la firma hace cuatro meses donde se descongelan 956 de más de 3.600 o sea, el 25% se estaría descongelando ahora pero bueno, obviamente todos sabemos que en este contexto electoral lo que necesitamos es apurarlo porque después más a fin de año esto se traba todo ya hemos tenido otras experiencias y bueno, estábamos planteando eso tuvimos una reunión con el administrador de Beliá Gustavo Arrieta al que claramente compartimos estos esfuerzos en estos días de julio para ver si lo podemos sacar y bueno, nos volveremos a reunir en todo caso para ver cómo seguimos adelante Bien Fabián, desde aquí te acompañamos con el pedido vamos a llamar para ver cómo salieron esas negociaciones que nos mantengas al tanto en todo el caso y bueno, tratando de que esta precarización que no sea por parte del Estado que se dé de esta manera y tiene que hablar si hay un cambio de gestión ¿no? Sí, sí, sin duda eso es lo que queremos ganar derechos ganar tranquilidad y estabilidad laboral bien, bueno, muchas gracias por visualizar el conflicto a ustedes por el tiempo un abrazo, gracias abrazo abrazo, Fabián 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 abrazo, Fabián